Venta Recolectores Modelo 2023 y 2024 De estos mismos, les recordaba que tenemos un contrato desde 2018 de camiones de arrendamiento Modelo 2019-20-21 De los cuales de esos 55 camiones, identificamos 30 camiones en buenas condiciones Entonces hicimos un híbrido, rentamos 50 camiones modelos 2023 y 2024 en este paquete en este momento Y estamos en el proceso de los 55 camiones de renta que tenemos Vamos a seleccionar 30 para tener 80 camiones en total de arrendamiento puro Y esos 80 vamos a darle 15 al Valle y nos vamos a quedar con el resto para la ciudad Van a quitar 20 entonces, van a... ¿Cuánto se dan de baja de la operación? Bueno, de la operación, de los 55 que tenemos rentados actualmente, 25 salen de circulación Y de los 68 que tenemos como Mexicali, vamos a dar de baja 40 camiones aproximadamente que se van de baja definitiva En total va a haber 80 rentados En este momento ya vamos a contar a partir de hoy con 80 vehículos arrendados Les repito, 50 modelos 2023 y 2024 que en este momento están viendo Y de los contratos anteriores, 30 de los mejores se quedan De estos 80 se van 15 al Valle y propios, que bueno que lo comentas Porque nos vamos a quedar con 6 o 8 camiones propios Que tienen un sistema Winch para poder darle servicio a las escuelas Que es que levantar las cajas ¿Qué es el parque vehicular en camiones de basura? 7 mil pesos mensuales ¿La suma de todos? No, cada uno ¿Sí? Y obviamente los camiones, los camiones de seminuevos van a tener un costo de 90 mil pesos Esto es un total de aproximadamente 100 millones de pesos en el año Para el servicio de recolección de basura y de arrendamiento de camiones ¿Sale el hecho de arrendar camiones en vez de tenerlos propios? Claro, le puedo decir que me gastaba años atrás 120 millones de pesos en este mismo rubro Con camiones propios y rentados Porque los camiones de más de 20 años de antigüedad son incosteables sus reparaciones ¿Por el mantenimiento era el costo tan elevado o por qué se gastaban los 120 millones? Claro, porque los camiones los arreglábamos un día en la manguera Al día siguiente un antelanador, un arrancador, un eje, unos frenos O sea, son camiones de más de 20 años de antigüedad que trabajan las 24 o 7 del día Y el único día que descansen esos camiones junto con nuestro personal es el primero de cada año ¡Gracias!